En todo el juego que veníamos teniendo, la continuidad, en el primer tiempo fuimos mejores, tratamos de declarar situaciones y creamos varias opciones de goles, las pudimos completar. Y en el segundo, cuando encontramos la ventaja, bueno, después creo que el partido se partió y bueno, conseguimos los goles hoy en la primera división que le han vuelto un partido, nos vamos con mucha bronca porque creo que tenemos que mejorar para lo que viene y que no vuelva a pasar. Recién Ariel en conferencia fue autocrítico, dijo bueno, de pronto la estrategia no fuera indicada, coincidís, lo viste así dentro de la cancha también y que no se sintieron todos cómodos dentro de la cancha? No, creo que eso lo analiza Ariel, fue bueno para el partido, lo que pasa, lo que hicimos ahí, lo que hicimos mal, después hemos trasladado durante la semana, así que en cuanto al planteo, el que habla de eso es, yo sé, yo te puedo decir lo que vi en cuanto al desarrollo, que por ahí no pudimos encontrar las opciones que vinimos creando en partidos anteriores, en la temporada pasada, por ahí también hoy cuando nos llegaron nos convirtieron. Entonces hay cosas para corregir, hoy si hicieron mal, para que nos vuelvan a pasar, tenemos que hacer mucho foco en las cosas que nos hicieron de la mejor manera y como te decía recién, en cuanto al planteo, eso es lo que diga Ariel, lo que decir Ariel, por eso es el técnico y eso que bueno, cada planteamiento que toma lo hacen para tratar de sacar de los mejores resultados del equipo. No hay que desesperar, digo, es una derrota que puede pasar arrancando si se quiere el año de competición, porque todavía no se terminaron de sentar los refuerzos, porque recién nos están conociendo, algunas bajas. Acá no hay que poner pulsa, te da bronca perder y nosotros afrontamos cada partido con la ilusión y con las ganas de sacar los tres puntos, sumar a tres, más en nuestra cancha con nuestra gente. Entonces ya nos tenemos que poner a pensar porque estos tres meses y medio que va a ser la temporada, hasta el parate, tenemos muchísimos partidos, no nos va a dar mucho tiempo a tener semanas largas de trabajo como en otros momentos por ahí te da y es ideal para aprender mejor o tener más tiempo de trabajo. Así que ya tenemos que pensar en lo que va a ser la próxima fecha, volver a sumar a tres, porque queremos estar ahí arriba también en el torneo. Entonces no podemos dejar pasar más juntos, nos preparamos para eso y como te digo antes, como dije antes, vamos con mucha bronca porque hicimos el partido que hubiésemos querido. Muchas gracias.